Y entonces cuéntenos Juan, que vamos a hacer hoy? No, pues ahorita venimos con la canción de Chalino Sánchez Frente de mi alma, pero hoy viene compuesto salvadoreños Espero que les guste Veamos que tal Vamos a ver Que haré lejos de ti, frente de mi alma Sin verte, sin oírte y sin hablarte A cada instante trataré por olvidarte Porque es un imposible nuestro amor Cómo quitarle el brillo a las estrellas Cómo impedir que corra el achorrillo Cómo negar que sufre el pecho mío Cómo borrar de mi alma esa pasión Música Pues tal vez el cruel destino nos condene Mi bien de que me olviden Tengo miedo Mi corazón Me dicen Ya no puedo No puedo mis angustias soportar Música Cómo quitarle el brillo a las estrellas Música Cómo impedir que corra el achorrillo Música Cómo borrar de mi alma esta pasión Música Música Prueba de mi alma Sí No entiende el público Miren Aplausos Mientras que la gallina Herbe Don Oliverio Pues ahí creo que He empezado a dar vueltas en las bollas de los oblios Creo que ese chumpe que hayan emitido en las bollas Y es el que sigue haciendo fila hasta ahí Ahorita estamos conmemorando que don Oliverio va a estar de mantener el largo muy pronto, ¿verdad? Quizás está algo... se te hará ahí la fecha todavía, pero es el 24 de julio. 24 de julio. Bueno, entonces hay que aprovechar cualquier momento para celebrar, celebrar siempre. Y pues William también que me contaba que está ya en un punto del año, ¿verdad? Sí, ya el miércoles. El miércoles cumpleaños. Pero el motivo de que hoy no puede estar aquí porque le dijeron de que a tempranas horas pues lo necesitaban en la escuela. Por eso no pudo estar aquí con nosotros. Pero sí, el miércoles está cumpliendo parece que es los 13 de primavera. Bueno, entonces aprovechando este momento para mandar saludos a todos ustedes que siempre están ahí viendo nuestros videos. Como ya dije, estamos desde casa de don Oliverio. Gracias, don Oliverio, por invitarnos aquí por su casa a conocer.